Estés donde estés, no te lo pierdas. Mis amores, buenos días. Qué alegría es encontrarnos otra vez en nuestra cita dominical, cobijados de hermosos recuerdos, dulcificados en el tiempo, que tatuaron nuestra alma, unas veces como pétalos, otras veces como espinas, y que hoy nos causan una dulce nostalgia. Entre canciones y versos, por Generaciones Radio, contigo estés donde estés, con el apoyo de Tormena, gerente general, Kevin Mora, gerente de producción, y Johnny Fragiel en los controles. En conexión romántica contigo, Carmen Cruz, con una amalgama perfecta de hermosas melodías y poesías, desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Hoy, domingo 16 de junio, se celebra en Estados Unidos y en otros países suramericanos como Venezuela, el Día del Padre, de ese hombre trabajador, proveedor, de ese consejero. Felicidades a todos los padres dominicanos que se encuentran en cualquier de esas tierras lejanas en que hoy se celebra su día y se les honra. Nuestra programación está dedicada por entero a los padres dominicanos y extranjeros que hoy se les honra. En nuestro plato fuerte de hoy, tenemos un invitado súper especial, en vivo hoy, el poeta declamador, licenciado Pedro Polanco, desde Orlando. Estará con nosotros, deleitándonos con sus poesías. Felicitamos a todas esas almas románticas que celebran hoy su día natalicio, en especial a Alba Montero, quien celebró su cumpleaños ayer. Alba, felicidades y súmale vida a los años. Vamos a iniciar nuestra programación honrando a los padres desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Por todo lo alto, iniciamos con la canción interpretada, un éxito de todos los tiempos, interpretado por Vicente Fernández. ¿Y qué hiciste del amor? Quédate con nosotros, entre canciones y versos. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefiere perdonarte tu traición? ¿Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú? ¿Y llegué a quererte con el alma? ¿Y hoy me mata de tristeza tu actitud? ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? ¿Y si dices la verdad yo te perdono? ¿Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios? ¿Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú? ¿Y el caudal de mi gloria fuiste tú? ¿Y llegué a quererte con el alma? ¿Y hoy me mata de tristeza tu actitud? ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? ¿Y si dices la verdad yo te perdono? ¿Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios? Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue Tu presencia en mi hastío Que tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga Llevo tu luz Y disipo las ondas De mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Gracias por despertar conmigo En esta mañana radiante del domingo Gracias por estar ahí En conexión romántica Recuerda que puedes solicitar Tus canciones Enviarnos tus versos Felicitar a tus seres queridos Y saludarlos A través de Yageneracionesradio.com Y síguenos por las redes Instagram Facebook Y la transmisión en vivo Por YouTube Y dale me gusta Puedes expresar que este Es tu programa favorito Gracias por estar con nosotros Entre canciones y versos Quédate con nosotros Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Solo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Con esta canción de Piero, viejo, mi querido viejo, felicitamos a todos los padres dominicanos y los extranjeros donde se celebra hoy el Día del Padre. En especial a Tony Cruz en New Jersey, Gerardo, también Pedro Ponce. También felicitamos a todos los padres que residen en Venezuela, que hoy también se celebra el Día de Ellos. Honor a quien honor merece, a esos padres responsables, cariñosos, amorosos, consejeros. También felicitamos a Franklin y también felicitamos a Rafael Tejera allá en el Bronx, en el Día del Padre. Gracias por estar entre canciones y versos. Continuamos. ¿Quién cuando ya no aliente silenciosamente llegará hasta ti? Y como el olvido, ya te habrá vencido, le dirás querido, al igual que a mí. ¿Quién borrará mis huellas y encendiendo estrellas en la oscuridad? Abrirá balcones, romperá crespones y pondrá canciones en tu soledad. ¿Quién será mi relevo? ¿Quién te va a convencer? ¿Quién volverá de nuevo a reinar en tu ser? ¿Quién cuando ya me ausente va a cruzar el puente que mande cerrar y pondrá colores en tus sabores? ¿Quién te va a olvidar pronto mi pesar? Yo tengo el doble de tu edad, mas no me importa sucumbir, a ver de cara a la verdad, del porvenir. No vistas luto por mi amor, pues no me gusta ser cruel, y sé que nunca ese color le fue a tu piel. ¿Quién cuando yo me vaya llegará a tu playa una noche ser? Y pondrá su empeño en velarte el sueño y lo harás tu dueño casi sin querer. ¿Quién besará tu pelo y en tu negro duelo te pondrá un clavel? Y ya diferente te verá la gente nueva y sonriente como un cascabel. ¿Quién viene a suplicarme? ¿Quién dime dulce bien? ¿Quién trata de borrarme? ¿Quién por sustituirme y por destruirme sin contemplación? ¿Quién romperá en pedazos todos nuestros lazos y sin compasión mi propio corazón? Entre canciones y versos nuestro momento estelar de hoy, un regalo de padre para los padres dominicanos que se encuentran en cualquier tierra que hoy se celebre su día. Hoy tenemos con nosotros a ese legendario poeta y declamador, Pedro Polanco, desde Orlando en vivo en Generaciones Radio, para compartir esta preciosa mañana del domingo entre canciones y versos. ¿Cómo se siente, poeta, Pedro Polanco? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Ahora aquí con los amigos, la familia. Bueno, cuando uno viene de allá, Estados Unidos es un país donde se vive un poco aislado, con trabajo. O sea, solamente uno va del trabajo a la casa y tiene muy poco tiempo para compartir y para hacer cosas que hacemos acá, ¿no? Muy bien, qué bueno, para nosotros es un honor, un verdadero placer tenerlo con nosotros entre canciones y versos para deleitarnos, acariciar nuestro espíritu y nuestra alma con sus poemas y con su voz inconfundible, inigualable, que Dios le bendiga el don de la declamación. Ahora queremos compartir con nuestros oyentes parte de su experiencia como poeta y declamador. ¿Puede hablarnos de eso, por favor, entre canciones y versos? Bueno, generalmente antes, cuando la gente se expresaba en versos, en poemas, era bueno, era bello, era interesante porque incluso cuando uno se enamoraba, ¿verdad? Pues pensaba en esos versos y le tiraba esos piropos a la dama que le gustaba. Pero ya no, ya la gente vive como muy rápido, ahora ya no se piensa tampoco para hablar, sino que la gente habla y después piensa. Por eso ahora se cometen muchos errores, digamos, se ofende mucho a la persona porque no elaboramos primero lo que vamos a decir, sino que lo decimos y después, pues, ah, ya está dicho, ¿no? Pero sí hace falta esa parte, ¿verdad?, de romántico, como la gente profundizaba, ¿verdad?, para expresarse. Y ya, a veces, cuando la persona se enamora, ya no es de que le pide, ¿verdad?, si vamos a ser novios, ¿sí? Uno no se da cuenta cuando ya son novios. Perdón, sí, también que antes era mediante carta y también le pedían tres días para la contestación. Sí. Espérate, porque si le contestaba muy rápido, pues ya la muchacha perdía valor. Sí, sí, era muy, o sea, sí, exactamente, la persona, ¿verdad?, tomaba su tiempo y a veces uno, pues, tenía que aguantarse ahí y fingir, ¿verdad?, porque había que esperar. No, y el problema era después que ya había arreglado todo con la novia o con el novio, el problema ahora eran los padres. O sea, había que enamorarlo a los tres, o sea, a la muchacha, al papá y a la mamá. Sí, y entonces también, ¿qué sucede ahora en la sociedad? Usted sabe que antes, en tiempos memorables, para uno unirse a una pareja, tenía que saber su procedencia, qué clase de familia era, y eso ayudaba mucho, puesto que ahora se cometen errores. No, los jóvenes dicen, solo me interesa la muchacha o solo me interesa el muchacho, no me importa su familia. ¿Qué sucede? Que cuando hay una unión entre dos personas, ambas familias pasan a ser parte de la familia de uno. Sí, lo que pasa es que antes la gente se fijaba también mucho en los valores, o sea, así como tú dices, ¿de dónde viene? La persona que me voy a unir, ¿verdad? Debo seleccionarla bien porque la gente, ¿verdad? Antes no era como ahora. Bueno, si no me sale bien, pues nos divorciamos y ya. O sea, ahora los divorcios se hacen más rápido que un negocio. Y pues, a veces incluso, aun cuando hay hijos, porque ese es el problema también mayor, por eso tenemos hoy en día tantos problemas, los psicólogos tienen mucho trabajo ahora, los terapeutas, porque hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que se han criado solo, con la mamá o con el papá, generalmente con la mamá, porque desgraciadamente hay dos que sufren allí y es los hijos y la esposa, casi siempre el hombre, pues, es más fuerte, ¿verdad?, aunque se esté muriendo, pues, por dentro uno aguanta y, pero la mujer no, la mujer, perdón, más sentimental, ella sufre más emocionalmente y a veces, pues, como tiene más contacto con los hijos, porque casi siempre la mujer es que se queda con los hijos, entonces, en ese caso, los hijos también reciben ese reflejo, ¿verdad?, reciben ese toque de tristeza y, pues, aquí vienen los problemas. Y ahora, señores, vamos a dejar los temas que nuestros oyentes están desesperados, ansiosos por escuchar, declamar al poeta Pedro Polanco. Muy bien, voy a recordar con ustedes un poema de Gonzalo Báez Camargo, Servir, se llama el poema. Solo tengo una vida, una vida, no más, ¿en qué habré de emplearla?, ¿en odiar o en amar?, ¿odio?, ya hay bastante en el mundo, bastante rencor, ¿por qué habré de aumentarlo?, si lo que hace falta es amor, mucho amor, si alguno me ofende, si alguien procura mi mal, hay un daño al menos que no ha de causarme y es hacerme odiar. Si me preocupo tan solo por el bien de los otros y me olvido de mí, no hay ninguna causa que me pueda herir. La vida es tan corta y hay tanto que servir, ayudar, que no tengo tiempo sino para amar. La vida es tan breve y hay tanto de bueno que hacer, que no tengo tiempo para aborrecer. Ya no quiero riqueza, ni gloria, ni fama, ni poder para mí, solo quiero el gozo de amar, ayudar y servir. Muy bien, emotivo, hermoso y en voz de Pedro Polanco se escucha mucho mejor. Ese es nuestro regalo de padre, nuestro regalo para todas esas almas románticas que siguen entre canciones y versos. Sigan con nosotros, que hay más poemas, más declamaciones de Pedro Polanco. Esta calle al final Tiene su nombre Mi calle errante De mi barrio triste Ya no tiene Ya no tiene un farol Que la ilumine Todo es sombras Y tiniebla Igual que yo Mi calle triste Así vivo yo Errante y solitario Igual que tú Una mujer Una mujer Me robó la calma Se llevó El romance De mi vida Así Esta calle Al final Tiene su nombre Por compartir Conmigo Mis sufrimientos Mis sufrimientos Ella se fue Todo murió Todo acabó Ya nada existe Ella vive igual que yo Mi calle triste Mi calle triste Esta calle al final Tienes un hombre Por compartir conmigo Mis sufrimientos Ella se fue Todo murió Todo acabó Ya nada existe Ella vive igual que yo Mi calla tres Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños Y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada La lluvia deja De caer Sentado en la playa Del olvido Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero Mil caricias Y una flor que entre dos hojas Según Dios Y mis brazos vacíos He cerrado Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin Lo he vuelto A la verdad Mis manos vacías Te han buscado La hiedra ha crecido El sol se ha dormido Hola Te llamo Y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero Mil te quiero Mil caricias Mil caricias Y una flor que entre dos hojas Se humió Y mis brazos vacíos He cerrado Acerrado 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 Intentando detener Mi juventud Mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero Mil caricias Y una flor que entre dos hojas Qué bueno que estás ahí conmigo En conexión romántica Disfrutando entre canciones y versos Canciones y poesías Para alimentar el alma El corazón Y el espíritu Dedicamos la próxima canción Para Alba Montero Quien estuvo de cumpleaños ayer Felicidades Alba Que Dios sume Mucha vida a tus años Y pueda lograr todos tus propósitos Sí la ves De Franco de Vita Para Alba Entre canciones y versos Si la ves Dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Que ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensado Aunque pensándolo bien En plena En plena madrugada En plena madrugada Que ella no me ha perdido Que no me ha perdido Que no me ha perdido Dile que no me ha perdido Y no me ha perdido Y no me ha perdido Que no me ha perdido Dile que a final de todo Dile que a final de todo Y que nos da Solo voy a agradecer, aunque pensas todo bien, mejor dile que ya doy. Dile que yo estoy muy bien, aunque yo sea muy bien que nunca he estado mejor. Miente un poco mi papá, y pide que no es que muero, porque ya no está que va. Dile que en fin de beso, te lo voy a agradecer, aunque pensas todo bien, mejor dile que ya no me ves. Yo no he vuelto a encontrarla jamás, desde aquel día. De su vida no sé qué será, desde aquel día. Es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión. Desde aquel día, sus palabras de amor dónde irán. Desde aquel día, y de noche, ¿con quién soñará? Desde aquel día, es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar. Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. Desde aquel día, ninguno de los dos hacemos nada por volver. El ayer, y no nos vemos, y no nos vemos, desde aquel día. Ninguno de los dos recordaremos el ayer, y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día. Desde aquel día. Ninguno de los dos perdonaremos el ayer, y nos queremos, y nos queremos, desde aquel día. Desde aquel día. Desde aquel día. Entre canciones y versos, seguimos deleitándonos, acariciando nuestra alma, refrescando esta mañana preciosa del domingo, con versos en vivo, con el declamador de Pedro Polanco, el declamador de todos los tiempos. Y entonces, Pedro, ¿qué tenemos ahora en ese plato fuerte, en el segmento de versos? Bueno, ahora voy a recordar un poema de Amado Nervo, que se titula En Paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni penas inmerecidas. Porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel, o la hiel de las cosas, fue porque en ella puse hiel, o mieles sabrosas. Y cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mi losanía va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Amé, fui amado, el sol la acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Guau, que poema, y en voz de Pedro Polanco, excelente, sencillamente, excelente. Vamos a dedicar la siguiente canción, y agradecemos la sintonía de todos y cada uno de ustedes. La siguiente canción es para Franco Peña, el último romántico de Nicola Di Bari, entre canciones y versos. El último romántico de Nicola Di Bari, Sé que soy el último romántico de Nicola Di Bari. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende, por la expresión de tu rostro, y el temblor que hay en tu mano. Si me amas el último romántico de Nicola Di Bari. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas, besándose en la plaza, no importándoles la gente, que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. ¿Por qué, si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar? ¿Por qué, si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás? ¿Por qué, si el amor es amor, y lo es desde siempre, yo debo cambiar? ¿Por qué, si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor? Es el último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver dos seres que se aman, besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. ¿Por qué, si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar? ¿Por qué, si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás? ¿Por qué, si el amor es amor, y lo es desde siempre, yo debo cambiar? ¿Por qué, si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor? La, 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 la jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas sabrás de soñarme, hasta tú misma digas que eres mía, mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mía, mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigues siendo mía, mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derruche, nunca te olvides, sigues siendo mía, mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas sabrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía, mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mía, 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 mía. Entre canciones y versos dedicamos toda la programación para los padres dominicanos que se encuentran en Estados Unidos, en Venezuela y en otros países donde hoy se les honra. Gracias por estar en pareja, escuchando entre canciones y versos. Cuéntanos qué haces mientras escuchas estas bellas melodías y estos versos hoy en vivo con el poeta Pedro Polanco, declamador, profesional de una vasta experiencia. Está aquí hoy para deleitarnos, para que nosotros disfrutemos de su voz, de su declamación, de su poesía. Gracias por estar con nosotros y felicidades para Otto Maldonado desde el Bronx. Llegamos hasta ti donde estés, también para Fernando Betances desde Miami, igual para Tony Cruz y José Ponce en New Jersey. Felicidades en su día, papá. Seguimos entre canciones y versos, quédate con nosotros. Como nadie te ha querido, como nadie te querrá, yo te quise, yo te quiero y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Yo te quiero tanto y tanto. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor recibirás. Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te serás. Ya estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás. Te quiero tanto y tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. No pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir, no empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te querrís, te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero como nadie te querrís, te quiero como nadie te querrís, te quiero como nadie te querrís. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. Necesito que me creas. Te creo, te lo juro. Vení, acércate más. Abrázame fuerte, 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 fuerte. Yo veo solamente por tus ojos. Tú también, mi amor. Mi vida es la caricia de tu piel. Dame tu amor, amor. No importa si tu amor es más pequeño que el que a ti te puedo dar. Te juro que es tan grande mi cariño que en su fuego tú arderás. Te quiero como nadie te querrís, te quiero como nadie te querrís. Te quiero como nadie te querrís. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero como nadie te querrís, te quiero como nadie te querrís. Entre canciones y versos compartimos tu felicitación. Recuerda que puedes enviarnos una nota de voz a través del chat o del messenger y nosotros compartiremos con todos los oyentes tus buenos deseos, tus sentimientos, lindas palabras que salen del corazón. Vamos a escuchar esta nota ahora. Hola, buenos días. Mi nombre es Jenny Fonse. Yo quiero dar a mi papá feliz Father's Day. Gracias. Yo amo mucho a mi papá, para todo mi Dios. Tengo mucho a José Ponce. ¡Mamá, qué herida! ¡A tu familia! ¡Uy, qué lindo! ¡Felicidades para José Ponce! De parte de su hijo Jerry. ¡Qué bueno, qué lindo! ¡Qué hermoso que podemos compartir tu felicitación, tus bellas palabras desde Entre Canciones y Versos! Vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Quédate con nosotros, Entre Canciones y Versos. Generaciones Radio, estés donde estés. La pasión del fútbol dominicano tiene su espacio todos los domingos. Análisis, entrevistas, polémicas y más anotan un gol en el minuto 90. La selección y la liga dominicana de fútbol. Jugadores dominicanos en el extranjero. Ligas europeas y mucho más. Así que escucha Minuto 90 todos los domingos a las 6 de la tarde con Kevin Mora por Generaciones Radio, estés donde estés. En Bantrix somos distribuidores autorizados para República Dominicana de Plantronics y Policom, donde conseguirás la mayor gama de headset y teléfonos IP para tu call center u oficina. Con stock local, garantía de partes, excelentes precios e inmejorables tiempos de entrega. Llámenos al 809-453-4776 u al 809-231-8159. También puedes escribirnos a ventas.bantrix.com Bantrix, su mejor aliado comercial a la hora de atender a sus clientes. Metros cuadrados, tu programa de bienes raíces en la radio. Conoce los aspectos jurídicos, administrativos, financieros, avances y más del mundo inmobiliario en tu programa de bienes raíces en la radio. Metros cuadrados, los viernes a las 3 de la tarde, conducido por Héctor Mena. Por Generaciones Radio, estés donde estés. Y porque las chicas también sabemos de deportes, te traemos el programa Deportes en Tacones. El resumen semanal deportivo con un toque femenino. No te lo pierdas todos los jueves desde las 6 de la tarde con Priscila Tejeda. Por Generaciones Radio, estés donde estés. Si eres estudiante o graduado de comunicación social o locución, esta es tu oportunidad. Generaciones Radio, espera por ti. Te ofrecemos cabinas de transmisión y grabación. Edición de audio. Promoción en redes sociales. Grabación de programas emitidos. Todo esto por solo 750 pesos la hora. Pregunta por nuestras ofertas para programas de más de una hora a la semana. Contáctanos al 809-665-8315, 829-716-1647 y 829-656-9988 a través de nuestro WhatsApp. O en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ubícanos como arroba Generaciones Radio. Estamos en la Avenida Independencia, kilómetro 5 y medio, Plaza Independencia, local 1-3. Sector Honduras de Santo Domingo, República Dominicana. Recuerda. Generaciones Radio, espera por ti. Estés donde estés. En las emociones de los domingos tendremos noticias, deportes, farágula, curiosidades, entrevistas y nuestro segmento estrella, las emociones de mi bar. Recordándole mi gente que somos un programa actual y estamos en vivo. Sintonícenos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde por Generaciones Radio. Estés donde estés. Con sus conductores. Yuleice Alcántara. Domingo Campuzano. Y Juan Alcántara Charla. Y recuerda que en las emociones de los domingos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga hermano. Soy Faustina Ramírez. En tu programa, en la brecha por la nación. Donde estaremos orando por tus necesidades. Y compartiendo la palabra de Dios. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Por Generaciones Radio. Estés donde estés. ¿Qué tal amigos? Soy Virginia Méndez. Quien estará con ustedes en su programa Tiempo de Mujer. 60 minutos con una programación variada. Donde tu vida será bendecida por los favores de Dios. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Por Generaciones Radio. Estés donde estés. Mi sufrimiento. Anota un gol de tiro libre todos los lunes a partir de las 9 de la mañana. Con el repaso semanal del fútbol dominicano, suramericano y europeo. Noticias, análisis y comentarios. Además tendremos entrevistas a jugadores, técnicos y personas relacionadas al maravilloso mundo del fútbol. Tiro libre todos los lunes a las 9 de la mañana. Con Jorge Rognoni y Santiago Pérez. Por Generaciones Radio. Estés donde estés. Este y todos los miércoles te traemos la hora del knockout. Con la información del deporte de contacto, lucha libre, boxeo, artes marciales mixtas y mucho más. La hora del knockout. Los miércoles a las 6 de la tarde con Vicente Ruiz por Generaciones Radio. Estés donde estés. Estás escuchando Generaciones Radio. Y a media mañana, llena de energía, sigue escuchando tu emisora preferida Generaciones Radio. Estés donde estés. En Santo Domingo, República Dominicana, son las 10 de la mañana. Asi chicas Cuando camines un camino, y una mano te salude, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tú o yo no lo podrás contener. Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, y te prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Y en las noches y las tardes, por las que vagues solitario, te acordarás de mí. Y cuando leas un poema, una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, aunque tú lo quieras. Te acordarás de mí, cuando leas un poema, una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, cuando recibas un regalo y un amigo con cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y si te acuestas con caricias, y te despiertas con ternura, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Entre canciones y versos, seguimos felicitando a los padres dominicanos. Felicitamos a Odánis Cruz, un ejemplo de padre. Seguimos felicitando también a Danilo de la Rosa, y también a Juan de Dios Tate, en Boston, que hoy están celebrando el Día del Padre. Felicitamos a Richard Martínez, de parte de su amada esposa Xiomara Durán. También con él, felicitamos a Ciro, Raúl y Alexis Durán. Felicidades, papá. Este es tu día. Qué lindo, qué hermoso poder llegar a ti donde estés. A través de Generaciones Radio. Recuerda que puedes enviarnos tu nota de voz para hacer pública tu felicitación. Decirle al mundo lo que sientes a través de Entre Canciones y Versos. Vamos a escuchar ahora una nota de voz de Dayana Polanco. Queremos mandar una felicitación a mi esposo Odánis, del Día del Padre, que lo queremos mucho, y que siga siendo buen padre de parte de Dayana y sus hijos Albert y Daniel. Muchas gracias Dayana por compartir con nosotros tu publicación con nosotros y todos los oyentes desde Santo Domingo para el mundo. Y seguimos en nuestro cemento de versos deleitándonos una vez más con la voz del poeta declamador Pedro Polanco. Adelante Pedro, ¿qué nos tiene? Bueno, esta vez vamos a hacer un recorrido por el mar de Galilea, por donde anduvo Jesús. Y el poema precisamente se titula, perdón, voy a recordar otro ahora, no voy a hacer ese del mar de Galilea ahorita. Lo voy a dejar para último. Y ahora voy a recitar las comandas. Pedro, perdón, he recibido muchos mensajes de las personas de los oyentes que están felices de escucharlo en esta mañana. Como regalo del Día del Padre, tenemos al poeta Pedro Polanco desde Orlando para nosotros. Aquí en vivo en Generaciones Radio. Adelante Pedro. Muy bien, como decía, voy a recordar el poema Las Comadres. Realmente es un poema interesante porque es una madre de esas heroicas que mandó a su hijo a la guerra. Y entonces pues ahí se desarrolla la historia. Salió hasta la puerta un día para despedir al hijo. Allí le tomó la mano y allí le besó la frente, igual que cuando estaba en la cuna junto a ella cuando niño. Allí le tomó la mano y allí esta frase le dijo, vas a pelear por la patria, a ver cómo luchas, hijo. Hubo un silencio angustiado, de dolor descontenido y de sentimiento íntimo. Allí se quedó la madre mirando marchar al hijo, mientras que le vio perder por las curvas del camino. Las Comadres murmuraron, tiene el corazón podrido, no se ahogue en mar de llanto cuando he marchado al hijo. Se sentó junto a la puerta por donde había marchado el hijo. Sus ojos andaban leguas por el polvo del camino. Y una tarde, mala tarde, la negra noticia vino. Vino entre frases inciertas, incompletas y sin sentido, pero con una verdad en el frente murió el hijo. Debieron brotar entonces de su pecho adolorido, blasfemia, horrible gritos, bárbaras sin precauciones y estallar de mares íntimos. Pero nada, solo su rostro tomó palia de sí. Se entretejeron sus músculos, acero el latil del corazón. Y se apretaron tanto y tanto sus puños, que un hilo de sangre rodó por el suelo, formando así un mar rojizo con la tristeza que cubría el camino. Las comadres murmuraron, tiene el corazón podrido, no se ahogue en mar de llanto cuando le han matado al hijo. Descobrió el santo crucifijo que de la pared colgaba, atravesado el corazón de la madre por siete puñales fríos. Y en su soledad, la madre así lloró. Las comadres murmuraron, oh, ya llora, ya llora el pobre corazón podrido. Y la madre así le dijo, lloro, lloro, pero no lloro por el hijo que con dolores he perdido. Lloro, lloro mi potencia, lloro mi destino, porque para darle a la patria ya no me quedan más hijos. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Magnífica esa declamación del poeta Pedro Polanco! ¡Wow! ¡Wow! Señores, nosotros hoy nos engalanamos entre canciones y versos al tener aquí en vivo a este gran poeta. Nuestra alma y nuestro corazón galopan de alegría. Caen esos poemas, caen como dulce llovizna, para hacer florecer las rosas, para el verdor de las plantas. Gracias, Pedro, de todo corazón, de mi parte y de parte de nuestros oyentes, porque he recibido innumerables mensajes. Hoy entre canciones y versos se siente de júbilo, de alegría. Y seguimos felicitando a los padres dominicanos que están en tierras donde se está celebrando hoy el Día del Padre. También a los padres venezolanos, los que están en su tierra y los que están acá en República Dominicana. República Dominicana. Felicidades, Johnny Fragiel, un venezolano que recibe acá, en tu día. Felicidades también para Jonathan, que está en un venezolano, que está acá recibiendo en República Dominicana. Hombres trabajadores que vienen a agregar valor a nuestro país. Gracias por estar con nosotros entre canciones y versos. Vives dentro de mí En el alma te siento En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida, yo te amo Vida, yo te amo más Que alegre y que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida, yo te amo más 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 En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida, yo te amo más Que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida, yo te amo más Vida, yo te amo más Siempre por ti suspiro Todo pierde su valor Sin ti no me consigo Vida, yo te amo más Más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más Vida, yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida, yo te amo más Que el aire que respiro Que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Si No encuentro palabras que decir Ahora que estás aquí Solo dejo a mis ojos Que abren tu piel Sin ti El tiempo no pasa sin ti Fue casi una eternidad Y ahora que estamos aquí Solo puedo decir No hay cielo que cubra Lo que siento por mí Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Si olvidemos todo y otra vez Tratemos de nuevo Tratemos de nuevo Tratemos de nuevo Quien tuvo la culpa No sé Y no importa ya No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Entre canciones y versos Seguido por todo lo alto Este programa está hoy Súper, súper especial Para ustedes Y para los padres Dominicanos y extranjeros Que están celebrando su día Felicidades papá Quiero compartir con ustedes Una experiencia Que me gustaría que las damas De 30 años en adelante Utilicen En el spa Dance Angel Que está en la masonería Número 21 Del Ensancho Sama Pude experimentar en mi rostro El sistema del IFU Y quiero contarles De mi experiencia Para que ustedes también Disfruten de lo bueno Del retraso Al envejecimiento De la regeneración De las células No sé si pueden notar Cómo se ve mi rostro Diferente A domingos anteriores Yo estoy encantada Maravillada Con el IFU Es un aparato Que hace maravillas Sin cirugía Ni dolor También Tenemos Allá en Dance Angel La calle masonería Número 21 Haz tu cita Que hay Súper especiales Tenemos ahora También El lipoláser Antes de yo Hablarles A ustedes Y contarles De mi experiencia Tengo que vivirlo El lipoláser Baja medidas Ha seguido No es que Después verás Los resultados Ni nada de eso Al instante Allá está Iria Suárez Su propietaria Con las muchachas Las masajistas Las especialistas En el rostro En el cuerpo Para dejarte Perfecta Esbelta En el rostro Y una figura Espectacular Les comparto esto Porque estoy maravillada Y no puedo quedarme Para mí sola No sirve así Y continuamos Entre canciones Y versos Felicitando Y agradeciendo La sintonía Desde mi gente Desde todos los lugares Los rincones Nacionales E internacionales Que prefieren Estar con nosotros Un saludo especial Para mi gente De Atillo Palma Allá está Doña Mercedes Como cada domingo Con sus hijos Lucho Esa su yerna Mariola Gracias por escucharnos Está el chamé Y todos Allá en la engramada Disfrutando De un rico café Santo domingo Que envidiable Que bonito Que estén Con nosotros Que bueno Que entre canciones Y versos Se haya convertido En su compañía De la mañana Dominical Gracias por estar Con nosotros Y seguimos Entre canciones Y versos Que buena suerte He tenido En conocerte Y más aún Que te hayas Friado de mí Te jugaste Todo a nada Al quererme Pero te juro Que no te vas Arrepentir No te miento Cuando digo Que te amo Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo Para mí Nada se compara Contigo Contigo Las emociones La tentación Más exquisita Nada se compara Contigo No tuve amor Más impetuoso Ni la pasión Que en ti derrocha Y aunque parezca Y aunque parezca Fantacioso Es así De lo vivido Nada se compara Contigo Contigo Y no te miento Cuando digo Que te amo Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma Y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo Para mí Nada se compara Contigo Contigo Las emociones Más profundas Y tantas ilusiones Juntas Solo he podido Descubirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación Más exquisita Nada se compara Contigo Contigo No tuve amor Más impetuoso Ni la pasión Que en ti derrocha Y aunque parezca Fantacioso Es así Es así De lo vivido Nada se compara Contigo Nada se compara Contigo No tuve amor No tuve amor Nasi impetuoso Ni la pasión Que en ti derrocha Y aunque parezca Fantacioso Es así Yo pienso que No son tan inútiles Las noces Que te di Te marchas Sí que John intento Discutirtelo Lo sapré Sí lo sé Al menos Al menos quedo a te Solo esta noche Prometo no tocarte Está segura Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco Esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Lo ocuparás Con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta pep Agachas la mirada Me pides Que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa Que yo no te digo aún Que mis problemas Sabes que Seggiam tú Solo por eso Tú me ves Saberme duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y en cambio Tú dices Lo siento No te quiero Y te muevas Con esta historia Entre tus dedos Que vas a hacer Busca una excusa Y luego marcha a te Porque de mí No debieras preocuparte No debieras preocuparte No debieras provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando Solo por eso Solo por eso Te quiero Y te muevas Con esta historia Entre tus dedos Agradecemos la sintonía De Kenia Margarita En los mamiles De Angelina Marlani Y Lupe En Alma Rosa Gracias por estar con nosotros Gracias por estar disfrutando Este manjar Que hoy está riquísimo Entre canciones y versos Con el poeta Pedro Polanco En vivo En Generaciones Radio Don Pedro Y díganos ahora ¿Qué tenemos Para el segmento de versos? Para que las personas Sigan nutriendo su alma Con su voz Inigualable Bueno, ahora sí Como decía antes Tenemos La historia, ¿verdad? De Jesús Jesús anduvo por el mar de Galilea Esto en algunos De sus viajes y eso Y Galilea Pues era una ciudad Que frecuentaba mucho Así que el poema Se llama así El mar de Galilea Venimos del triste País de la duda A buscar las huellas Del divino pie La piedra fue sorda La tierra fue muda No encontramos nada Nos faltó la fe Todo aquí lo han visto Pero todo calla Callaron Betania Jerico y Belén Y cayó soberbia Tras de su muralla La miseria Torda de Jerusalén Solo oímos rastros De flechas y balas Y nos preguntamos ¿Qué hay de ti, Señor? ¿Nunca dejan huellas Lo que tienen alas? ¿Deja el odio ruinas? ¿Qué deja el amor? De pronto sentimos Extrañas frescuras Voces ignoradas Que gritaban Aquí es Y hasta nuestras plantas Llega el agua pura La primera amiga Que lavó sus pies Pueblecitos Rientes Campos de labranzas Sierras armoniosas Lago de zafir Aquí se comprende Tu amable enseñanza La que aquí tan solo Se podrá seguir En tanto allá Lejos Hacia el fin previsto Mártires oscuros Las aguas se van Discípulo eterno Del acto de Cristo Siguiendo el mar muerto Se aleja el Jordán Gracias a Pedro Polanco Por su voz inigualable Por esa interpretación De los poemas Estamos Señores Les quiero confesar Amores míos Que mi sanidad No ha parado Eso es Mensaje Que está lindo El programa Que si las canciones Que si esos versos Que si la voz De Pedro Polanco Nosotros estamos Hoy felices Por eso continuamos Con más canciones Y más versos Para ustedes Esta programación Es suya Solicita tus canciones A través del Ya Generaciones Radio Continuamos Entre canciones Y versos Miro tus ojos Si no eres Feliz Feliz Y tu mirada No sabe Mentir No tiene caso Continuar Así Si no me amas Es mejor Partir Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós Amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha Atrás Porque sería fatal Adiós Amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele Perderte Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós 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 Amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha Atrás Porque sería fatal Adiós Amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele Perderte Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Mis amores Para mí es un honor Un placer Con placer Tu gusto musical La siguiente canción Besos usado De Andrés Cepeda Complacemos Llenamos el alma De Miguel Alberto Gracias por solicitar Tus canciones Entre canciones y versos Cuando dices que te olvide Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo Que ya llevas desatado Cómo se desvesa el beso Cómo deshago un abrazo Cómo borro una caricia Cómo se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Cómo se arruzan los brazos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Ya serán besos usados Como se desvesa el beso ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes Nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas De mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte Lo que te deje marcado Si me condenas Si me condenas a perderte Yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Cómo se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos cruzados Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Cómo se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos cruzados Tus besos eternamente Ya serán besos cruzados Entre canciones y versos Enviando nuestras felicitaciones Cinco días del año Entonces vamos a reiterar Nuestras felicitaciones Para Tony Cruz en New Jersey Y José Ponce Gracias por estar fielmente Gracias por estar fielmente Cada domingo con nosotros Y vayan hasta Pensilvania Las felicitaciones para Richard Martínez De parte de su amada esposa Xiomara Durán También para Alexis Durán Raúl y Ciro Feliz día del Padre para todos Gracias por estar con nosotros Entre canciones y versos En un cuarto dos amantes ¡Suscríbete al canal! 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 Que no son los dos, los dos locos de amor Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es sueño errante Del que nunca quisiéramos despertar El amor es sueño errante Agradecemos la sintonía de todos y cada uno de ustedes Gracias por estar con nosotros Elba de la Rosa Danilo Lilian y Juan de Dios Un saludo muy especial para la princesa Darlene Besos y abrazos desde acá desde Santo Domingo Gracias por escucharnos Un alma joven que va a crecer romántica Escuchando entre canciones y versos Señoras y señores Nosotros lamentablemente Estamos arribando Al final de esta propuesta musical Tenemos que escuchar Nueva vez Y a petición Al poeta declamador Pedro Polanco Las personas no cesan De decir que no ponga tantas canciones Que quieren escuchar poesías Pues entonces hoy es un domingo de poesías Vamos a seguir escuchando Al poeta Pedro Polanco López Desde Orlando Para todos nosotros Muy bien Pues para mí ha sido un gran placer Estar aquí Conocer siempre yo Yo decía bueno Y dónde será Que de dónde será Que transmite Y eso Y la voz de Dabeida Que se oye así Como que esa parte así ronquita Le hace estar como más romántica Así que Ya como de pedida Voy a recordar con ustedes Un poema que se titula El duelo del mayoral Que como fue señora Como son las cosas Cuando son del alma Él era muy hombre Y ella era muy buena Pero el hecho sombra Se me interponía Y todos los días Junto a su ventana Manojos de rosas Radiante se abría Y yo tras la palma Con rabia lo oía Y entre canto y canto Brotaba una lágrima Lágrimas de hombre No crea otra cosa Pues los hombres lloran Como las mujeres Porque tienen débil Como ella el alma Una noche oscura Lo que hacen los celos Lo esperé allá abajo Junto a la cañada Retumbaba el trueno Llovía Y el río hinchado Al igual que mis venas Bajaba Al fin a lo lejos Lo vi entre las sombras Venía cantando Su loca esperanza Se acercó hasta mí Tranquilo y sereno Me clavó en mis ojos Su fría mirada Me dijo Me espera Le dije Te espero Y no hablamos más Ni media palabra Que era guapo el hombre Bravo como un toro Y los hombres machos Pelean y no hablan Pero más que el amor Y el ensueño Pudieron la envidia Y los celos Y al fin mi machete Le dejó tendido Junto a su guitarra No se asuste señora Son cosas pasadas Pero era tanto el amor Que le tenía Que aún en el suelo Me decía Quierela Quierela que es buena Quierela que es santa Quierela como yo También la he querido Que aún muriendo Que aún muriendo La llevo clavada En el alma Y tuve celos señora Tuve celos de aquel Que así me hablaba Que aún muriendo La llevaba clavada En su alma Y el machete En la mano Temblóme con rabia Y rasgué su carne Buscándole el alma Porque allí en el alma Se llevaba mi hembra Y yo no quería Señora Que se la llevar Simplemente Magnífica la participación Entre aplausos y ovaciones Despedimos al poeta Pedro Polanco Desde Orlando Para el mundo Digo Desde Santo Domingo Para el mundo Pero está con nosotros Desde Orlando Visitándonos Y nosotros no perdimos La oportunidad De disfrutar Y de compartir con ustedes Esta declamación Perfecta De Pedro Polanco Gracias a cada uno De ustedes Por estar con nosotros Seguimos Felicitando a todos Los padres dominicanos Felicidades Y a los extranjeros Venezolanos Y demás países Salvadoreños Que hoy Celebran su día En República Dominicana Se celebra El día del padre El último domingo Del mes de julio En otros países Se celebra hoy Pero en República Dominicana Es el último domingo Del mes de julio Y como les comentaba antes Sobre el spa Danx Engels Sobre el sistema IFU Nuevo sistema Implementado En el país Y el lipoláser Ahora les recomiendo Que pueden hacer su cita Y aprovechar Los especiales Las ofertas Las damas Las mujeres Nos encantan Las ofertas Pueden hacer tu cita A través del teléfono 849-262-0480 Aprovecha esta oportunidad Para lucir así Radiante Con un cuerpo Espectacular En el spa Danx La invitación Para nuestra próxima Cita dominical El domingo A las 9 de la mañana Por Generaciones Radio Contigo Estés Donde estés Con el apoyo De Etor Mena Gerente General Kevin Mora Gerente de Producción Y nuestro querido Johnny Fragiel En los controles Contigo Y de ti Carmen Cruz Siempre contigo Gracias por preferir Entre canciones Y versos Sonríe Que la vida Es hermosa De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con tranvía Y vino tinto Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Caminas Lerdo Como Perdonando El viento Yo soy Tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene Los ojos Buenos Y una figura Pesada La edad Se le vino Encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre Los años Viejos El dolor Lo lleva Dentro Y tiene Historia Sin tiempo Generaciones Generaciones Radio Estés Donde Estés ¿Quieres conocer A los protagonistas Del mundo del deporte? Escucha Todos los lunes A partir de las 6 de la tarde Fuera del terreno Donde estaremos Conociendo la vida De los deportistas Su preparación Vida familiar Y más Además tendremos Periodistas Entrenadores Preparadores físicos Y todas las personas Que se involucren En el mundo deportivo Fuera del terreno Lunes A las 6 de la tarde Con Héctor Mena Y Kevin Mora Por Generaciones Radio